tenemos los huevos de codorniz el primer la primera prueba importante que tenemos en nuestra incubadora casera para probarla que no será la última hay 72 huevos de codorniz ahí donde lo veis aproximadamente 72 6 docenas de huevos y esperaremos a ver dentro de los 16 días qué porcentaje de nacimiento nos da nuestra incubadora como digo no nos obsesionemos con el porcentaje siempre como dijimos en el capítulo anterior procurar que los huevos sean de calidad para saber que por ahí no vienen fallos vienen lo natural de la naturaleza lo que no todo estará fecundado que pueden pasar cosillas pero por lo menos para que sepamos que si falla en nuestra incubadora o que si acertamos está como nosotros queríamos en un principio después en el siguiente trozo que venga a continuación pues explicaré cómo será el volteo que será totalmente manual de lo más manual que hayas visto nunca porque de lo que se trata es de probar nuestra incubadora de la forma más fácil posible ahí estamos viendo el vasito con agua nuestra incubadora tiene 21 a cada extremo como ya explicamos en la parte de teoría y en la parte del montaje de la incubadora y por supuesto la incubadora está totalmente limpia le he dado una desinfección con agua y un poquito de energía y después por supuesto el aclarado y dejarla pues bueno que se vayan los olores que se quede limpia y que esté en condiciones para la puesta como te digo ya está todo listo para el tiempo de incubación y ya veremos al final de este vídeo cómo nos ha ido esto en el tema de nacimientos para hablar un poquito de porcentajes aunque repito que a mí no me gusta mucho hablar de porcentajes pero lo haremos por supuesto y que nada ya están las seis docenas listas nuestro proyecto la prueba hecha a andar y ya veremos a ver lo que bueno aquí está nuestra incubadora nuevamente llevamos aproximadamente ocho días de incubación y bueno estoy aquí intentando voltear los huevos para que tú veas cómo se hacen pero tengo por aquí bueno un dispositivo de televisión totalmente rústico intentando que se vea lo mejor posible te explico porque estoy intentando pasar la mano delante de la cámara pero se desenfoca un poquito he tenido que poner una luz de aquella manera totalmente provisional para que vea que bueno cuando digo totalmente manual mucha gente dice bueno pero cuando dices manual como es huevo a huevo los vas poniendo en un extremo no ni mucho menos no se trata de que nos peguemos 10 minutos un cuarto de hora cara de que volteemos los huevos uno por uno simplemente cuando haya muy poquito pues bueno si los quieres voltear uno a uno estupendo pero que es más fácil que eso esperemos que no se desenfoque porque quiero que veas como es lo simple que es que no tiene más historia cogemos con cuidado y desplazamos los huevos lo justo para que se haya movido todo un poquito vale simplemente eso suave para que no haya movimientos bruscos se choquen entre ellos y evidentemente tengamos una rotura con todo lo que ello conlleva si no nos damos cuenta pues imagínate la próxima vez que abramos la incubadora 12 horas después pues ya puede haber malos olores y demás con los consiguientes problemas que ellos acarrean el siguiente corte pues el siguiente corte esperemos que ya estén casi a punto de nacer intentaré pillarlo si todo sigue como normalmente debiera seguir pues con los cascarones empezando a aparecer las picaditas y los pollos ya pillando dentro de los huevos eso sería lo ideal ya será para la próxima grabación echamos un vistazo como siempre digo al agua que los recipientes de agua tengan suficiente cantidad como para que la humedad relativa esté rondando el 55 60 por ciento está todo bien los huevos perfectos no hay olores raros no hay huevos picados ni manchas que así lo delaten y agua también seguimos teniendo pues bueno el próximo corte será como digo pues dentro de poco para para ver cuando ya falte un día o dos y ya estar a punto de dejar por supuesto voltear los huevos y ya estar a punto de que comiencen a verse los huevos picados ahí veis el termostato el tiempo que hemos estado haciendo la grabación el tiempo que hemos estado con la puerta abierta se nos ha ido a 29 grados ahora poco a poco se está comenzando a recuperar va subiendo hacia arriba imagínate hasta que consiga otra vez los 38 grados pues le queda un rato pero si te diré que tampoco pasa nada que no hay que hacer las cosas corriendo abrir la puerta rápido cerrarla rápido que tampoco pasa nada porque de vez en cuando le echemos un vistazo y lo miremos que no hay que ser tan radical ni tan extremista en esto porque tampoco pasa nada hombre tampoco quiero que lo cojas ahora como al pie de la letra y te pegue dos horas con la incubadora abierta cada vez que la mire sobre todo a última hora con la impaciencia de intentar ver los pollitos nacer y demás tampoco se trata de eso ni un extremo ni el otro bueno aquí estamos ya en la recta final de la grabación de este vídeo ahí podéis ver los huevos están a puntito a puntito de comenzar a nacer si todo ha ido bien y por ahora no sé si irá muy bien muy bien pero mal tampoco porque se escuchan prácticamente ya los pollitos intentando arañar la cáscara de abrir ese primer hueco para abrir el orificio que ya después con un duro trabajo pues lo ponga fuera de patitas en la vida como dicen muchos compañeros criadores en fin es una hora bastante tarde de la noche porque manejo por cuestión de trabajo unos horarios bastante raros o complicados pero ya digo el vídeo está casi todo ya montado y la parte más importante voy a intentar que nos perdamos lo menos posible no que nos perdamos poquitas cosas de todas maneras a esta hora tampoco puedo hablar fuerte porque están todos durmiendo y lo estoy grabando yo aquí de la manera que medio puedo para que bueno que no se desenfoque la cámara y se puedan apreciar detalles que a lo mejor a simple vista pasen un poquito desapercibidos lo que voy a hacer ahora es dejar el sonido ambiente un poquito a ver si el micrófono de la cámara recoge igual que yo estoy escuchando ese soniquete de los huevos y por supuesto algún que otro sonido de los pollitos ya dentro de los mismos os dejo con unos minutos bueno unos minutos no unos segundos y a ver si ya digo a ver si la cámara recoge ese sonido igual que lo estoy recogiendo yo ahora mismo voy a hacer eso Gracias. ¡Gracias! Y como va cambiando ya la cosa, aquí ya se van viendo más pollitos, sigue habiendo bastantes huevos picados todavía, son los primeros, en los vídeos que hemos visto anteriormente pues he querido dejar el sonido ambiente de los pollitos pillando dentro de los huevos o picándolos y también era de madrugadas y tampoco por no formar ruido ni hablar como estoy hablando ahora, ya digo a una hora que no era plan de empezar a armar jaleos y demás, digo bueno ya después cuando vuelva del trabajo, que es ahora el caso, pues voy grabando otro poquito y vamos viendo cómo se va desarrollando el nacimiento de los pollitos de codorniz, ya digo que a lo largo de la jornada de hoy pues seguirán naciendo más pollitos, después haremos recuento con Raúl que ya estará mi cámara oficial, mi hijo estará por aquí y haremos recuento de los pollitos y de los huevos que han quedado sin eclosionar, sin nacer y ya veremos el porcentaje entre comillas, no porque me lo estáis pidiendo mucho, que hablemos de porcentajes, eran seis docenas de huevos de codorniz las que metimos y el resultado ya se va viendo poquito a poco, después conoceremos un poquito más los datos, ahora también me gustaría, voy a intentarlo a ver si hay algún huevo que esté a punto de eclosionar y podemos grabar también que es muy bonito pues el pollito terminando de romper el cascarón y viniendo al mundo, descubriendo todo lo que se le presenta por delante y demás. Aquí tenemos la forma en la que poco a poco, parece mentira, van dando la vuelta al cascarón con paciencia, con esa pretuberancia que tienen en el extremo del pico que es exclusivamente para esta función y bueno, aquí tenemos, parece mentira, estos pollitos de codorniz, lo bonitos que son, como nacen con estas ganas de vivir y por supuesto confirman nuestro primer proyecto de esta incubadora casera con la cual intentamos pues bueno, que tú en esta primera experiencia obtengas buenos resultados y no te topes una y otra vez con un fracaso tras otro hasta que aprendas pues eso, a fuerza de fracaso, todo lo que podamos evitar desde este canal es lo que queremos conseguir, es lo que pretendemos, que si tienes algunos conceptos que no te quedan claros, pues que para eso son los vídeos, tanto la teoría como la práctica y que no hay nada más bonito que ver nacer los pollos en algo que tú has creado, que tú has hecho, que tú te has currado y sobre todo en las casas donde hay niños, el poder mostrarle a los niños estos pollitos tan pequeños, tan diminutos, la forma en la que hemos dado vida y la hemos llevado adelante en algo fabricado expresamente por nosotros, de una u otra manera, pues esto es una gran recompensa. Nosotros vamos a esperar, no quiero cerrar el vídeo aquí ni mucho menos porque todavía hay huevos que están picados, que están los pollitos intentando salir y vamos a esperar a lo largo del día de hoy, ya después pues grabaremos la despedida, contaremos los pollitos pero con mucho cuidado ahí necesitaré la ayuda de Raúl, aquí hay unos pollitos que están más débiles todavía, que tienen menos tiempo, están todavía intentando ponerse de pie e incluso tienen las plumitas todavía, los plumones húmedos de lo que han bregado, del trabajo que han tenido que realizar y en fin, ahora a coger equilibrio poquito a poco, a coger fuerza y ya prácticamente pues empezar su vida. Decirte que los pollitos pueden aguantar 24 horas tranquilamente en la incubadora porque la naturaleza hace que no nazcan todos al mismo tiempo y el primer pollito evidentemente que nazca de la camada tiene que esperar al último hasta que la madre se levante y empiece a recorrer el mundo ¿no? Por eso digo que no hay que sacarlos rápidamente ni nada por el estilo, esperamos tranquilamente, sacamos la puesta entera y ya le buscaremos la ubicación para con la bombilla de calor empezar su crecimiento. Deciros que una vez que saquemos ya todos los pollitos y la bandeja y demás, pues importantísimo para una nueva puesta, la desinfección, la desinfección. Si queremos iniciar otra puesta, la limpiamos, sacamos los restos de cascarón, sacamos los restos de sangre y ya digo, desinfección completa y lista para funcionar en poquito tiempo. Aquí podéis comprobar como todavía hay algunos huevos que están eclosionando ¿no? Que hay pollitos ahí dentro intentando salir, por eso digo que vamos a esperar un poquito y ya después grabaremos pues el resultado total y definitivo de este nuestro primer proyecto, de nuestra primera prueba que le hemos hecho a nuestra incubadora probándola totalmente manual. Ya has visto al principio del vídeo que la vuelta se hace pasándole simplemente la mano que no tiene más historia y con dos volteos a lo largo del día, uno por la mañana y otro por la noche. Veis la imagen que bonita, el pollito asomando el pico intentando romper poco a poco el cascarón. Son imágenes muy bonitas, ya después intentaremos a ver si pillamos, como digo, algún huevo que esté ya totalmente rodeado y que esté a punto de salir y son imágenes bonitas que merecen la pena ver y vamos a intentar mostrarlas ya dentro de este vídeo. ¡Vamos! 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 Y como podéis ver siguen y siguen y siguen saliendo más codornices y no veas dentro de poco vamos a proceder ya a contar los huevos que han quedado sin salir y por supuesto los pollitos que hemos conseguido sacar en esta nuestra primera incubadora pero yo ya por lo que estoy viendo por lo que estamos comprobando en la bandeja pues poco a poco nos vamos dando por satisfechos con el porcentaje que haya salido porque la verdad ha merecido la pena no